Cuando me dice esto, me está diciendo que no quería que siguiera. Él sabe perfectamente que es imposible que yo siga, si no sigan mis colaboradores. Como dije en algún momento, yo defiendo a toda mi gente, desde el masajista hasta el utilero. Y no voy a cambiar. ¿Saben por qué? Porque tengo valores y códigos que no tienen ellos. Esto me lo enseñaron mis viejos. Lo aprendí desde chico cuando jugaba en Argentinos Juniors. Cuando apoyaba a mis compañeros. Ahora que estoy detrás de la línea de alcalde, apoyo a mi equipo de trabajo. Esto no se cambia ni se negocia. Por nada del mundo. Quizás alguno de los que tomó esta decisión pensó que iba a traicionar a mis colaboradores. Me pregunto por qué pueden llegar a pensar eso. Muy fácil. Porque él o ellos, en mi lugar, lo hubieran hecho, lo hubieran traicionado. Cuando nosotros estábamos de luto, Bilardo trabajaba en las sombras para echarme. La lista que me pidió Londona, que yo se la di, era un tocuen. Era tocuen. Tocuen es cuento. Porque Bilardo y Humberto ya la habían hecho. Para terminar, quiero decirles que agarre quien agarre la selección, que sepa que la traición está a la vuelta de la esquina. Y que hay personajes que no quieren bien al fútbol argentino. Solo cuidan sus intereses personales y sus cuentas bancarias. Señores, ustedes saben todo lo que he hecho por la camiseta argentina. He dejado todo, absolutamente todo. Bajar al chino. Señores, saben todo lo que he hecho por la camiseta argentina. He dejado todo, absolutamente todo. Creo que eso nadie lo puede negar. Estoy convencido que el fútbol argentino merece estar en otra posición. Pero para eso hay que trabajar con tiempo, desde lo técnico y también desde lo anímico. Para lograr transmitir el orgullo que nosotros sentíamos por vestir esta camiseta. Soy un convencido que en este corto tiempo los jugadores que formaron parte de este periodo volvieron a sentir todo eso. Quizás esa haya sido mi tarea. Para finalizar, quiero agradecer de todo corazón a los que nos ayudaron y por sobre todas las cosas a la gente que nos apoyó en todo momento. Porque todo el mundo sabe lo que significa la selección para mí. Lamentablemente con este planteo no puedo seguir. Pero me voy con la conciencia tranquila de haber dejado todo y haber intentado transmitir este orgullo que significa ser argentino.